Al estándar Epocas en las que tiemblo, no hay la misma ropa interior que el ayer Ya mudé, la mariposa hoy ya piensa en 3D Problemas pa' concentrarme, problemas al no encontrarme Sé que me sientes, sientes mi ausente control sobre las circunstancias Me pierdo en cortocircuito, toque mi desequilibrio Voy sin venir, vuelvo sin sentido Dalí me dijo, eres mi hijo bastardo, morirás temprano Callo, hablo, cortocircuito, sobreesfuerzo Me escupo al cielo a ver si caen pepitas de oro Tiemblo, vuelto loco, como plástico Me estiro como mierda, elástico, psicofonías de un pervertido Cortocircuito, no moriré sin decirlo, intenté Si no, retumbaré tu tumba Cortocircuito, rap hipnótico, tóxico, como estos ritmos, diabólico Edak Selecta me respalda, con sus palmas salto al tablao Ver a Borgi me calma, ahí gana mi esposa Colondrinas avisan amor Carlos para servirla, también normales chispas Cortocircuito, me atropellanme, accidentame en tu coche La verdad es que esto es mentira, calor a fuego Yo me estanco en algo y mientras yo me arranco Polimaniaca, cortocircuito Cortocircuito, cortocircuito No es hipnótico, tóxico, como estos ritmos, diabólicos Edak Selecta me respalda, con sus palmas salto al tablao Yo me quedo para los míos, ellos saben quiénes son Abrazar, a qué hora me llamarán, cabrones Esto va por ustedes, cabrón No es hipnótico, cortocircuito, cortocircuito